A ver, empezando, todavía no está grabando, ya, listo, estamos grabando, listo, listo, empezamos. Listo, listo, bienvenidos, bienvenidos otra vez chicos por aquí, estamos ya en la cuarta clase de Odo y hoy día vamos a ver el tema de finanzas, pagos y algunos reportes que tiene Odo y también algunos reportes personalizados que hemos hecho para la localización peruana, temas con SUNAT, etc. Por ejemplo, algo de los libros electrónicos y todo eso. Entonces, siempre para que esto se entienda mejor, vamos a poner un caso práctico, o vamos a seguir con el caso práctico de la tienda virtual, ok, la tienda de ventas celulares. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es vender unos celulares, digamos, por la tienda virtual que se ha configurado de Nodo, ok. En ese caso hemos configurado unos celulares un poco especiales, ese Motorola Razr como que tiene un diseño medio retro, ¿no? Entonces, este, nada, vamos a venderlo y luego vamos a hacer el flujo que es de una venta, pero le vamos a añadir o anexar el tema de los pagos, ok. Entonces, vamos a ver cómo acá en Nodo se puede hacer el tema de los pagos, vamos a ver el tema financiero, por lo tanto, vamos a ver cómo se puede hacer un pago completo, un pago parcial, por ejemplo, ¿sí? Y una vez que ya tengamos registros de ventas, por ejemplo, vamos a irnos a los reportes finales, donde vamos a ver esos datos o esos registros, ¿no? De las ventas que se han realizado ya en ciertos formatos. Si bien hay un reporte de ventas del mismo modo, vamos a ver también un formato alterno, que es el formato de SUNAT, que es el registro de ventas, ¿no? Tiene cierto ahí, cierta estructura para que pueda ser aceptado por la SUNAT como una declaración, ¿no? Entonces, este, en resumen, vamos a ver el tema financiero, este, haciendo ejemplos del tema de los pagos, ¿ok? Y finalmente vamos a revisar algunos reportes, ¿no? De los registros que se van generando cuando se hacen las operaciones de ventas, compras, etc., ¿no? Y cómo algunos de estos reportes se han un poco personalizado para adaptarlos a los libros electrónicos que pide SUNAT y los contadores pueden hacer su declaración, ¿no? Básicamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y también, este, como complemento, vamos a explicar un poquito, debido a que nos estaban preguntando, un poquito más vamos a hablar también sobre, este, los addons que están en el repositorio, la localización peruana. O sea, vamos a hablar un poquito de qué cosa es cada addon, ¿ok? Y, este, un poquito a repasar también con el tema de configuraciones, ¿ya? Para que, este, con la facturación electrónica y eso. Si bien todo está en el manual, vamos a darle una pequeña revisada, ¿sí? Por si tienen dudas acerca de lo que hay ya en los manuales, ¿no? Pero, este, todo está bien explicado ahí. Igual le vamos a dar una pequeña revisada al día de hoy. Listo, Raúl. Entonces, bueno, ahí vamos a empezar. Veo que tienes ahí ya tu tienda virtual, ¿ok? Bueno, tienes un celular disponible por ahora. Veo que le has puesto un logo a la empresa. Es como un teléfono antiguo, ¿no? Ahí, este, haciendo referencia a que son teléfonos retro o algo así, ¿no? Entonces, ok, ahí está la tienda virtual. Y mira, antes de que hagas la demostración de la venta, los pagos, los reportes, reportes de Sunat, etcétera, vamos un poco a ver el repositorio donde están los addons personalizados, ¿ok? Y los manuales de instalación y configuración para un poco repasar ese tema que estaban preguntando por ahí. Ya. Listo. Estamos parados en el repositorio de Odo 14, ¿sí? Estamos en la versión 14 actualmente. En los siguientes meses también vamos a migrar a la versión 15. Actualmente esa es la 14, ¿ya? Y habíamos comentado en la primera clase de que este repositorio, ¿no? Nos sirve para almacenar, para colaborar entre todos los desarrolladores que van aportando al desarrollo de este, de estos addons, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ahí vemos una estructura de carpetas, de archivos, y vemos la carpetita principal que es de addons, ¿no? Puedes entrar ahí, Raúl, por fa. Y vamos a ver que este, tenemos ahí subcarpetas que digamos que son como que las personalizaciones que se han hecho de nuestro lado de Facturalo Perú, ¿ok? Para poder adaptar este software genérico que es el RPOdo a la localización peruana, ¿no? Entonces, estos módulos son como complemento a lo que ya viene en Odo como base para que los flujos de trabajo de Odo puedan adaptarse a la realidad peruana, a la realidad de las empresas peruanas, ¿no? Y trabajar con SUNAT y facturación electrónica y todos esos detalles, ¿ok? Entonces, lo que hemos hecho, este, para que se entienda un poco qué cosa es o qué cosa hace cada addon, cada módulo, así bien ahí ven el nombre en las carpetas, una pequeña descripción, ya un poco más de detalle lo vemos en el mismo readme, en la página original, volvemos ahí, Raúl, ¿sí? Y vemos ahí, ¿no? Donde dice módulos o addons también, este, qué cosa es o qué cosa hace más o menos cada addon, ¿no? Podemos repasar ahí dos, tres, como que rápidamente, como para que sea una idea, ¿no? Y los demás ya lo revisan ustedes. Por ejemplo, el módulo, bueno, así nomás si lo leemos no tendría mucho sentido, o sea, el L10N-P-BAT, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es eso, no? Así, a simple vista, no se entiende. Pero ese módulo, por ejemplo, o ese addon, lo que permite es hacer la consulta RUC o DNI, ¿no? Obviamente, esto ODO no lo tiene de forma nativa, ¿sí? Nosotros hemos sacado, digamos, la base de datos, base de datos acá del Estado, del gobierno, de páginas peruanas, donde están los DNIs, la información de las personas, y entonces cuando tú haces alguna operación que requiera este DNI, ya haces la consulta respectiva, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una adaptación que se hace del software, del LRP para Perú, ¿no? Entonces, ahí haces la consulta RUC o DNI respectiva, ¿no? Algunos campos también de Perú, por ejemplo, el RUC es algo propio, es un campo de Perú, también se hace esa adaptación, por ejemplo, ¿no? Y en algunos casos estos módulos tienen dependencia, ¿no? O sea, para que funcionen correctamente esos módulos, dependen de otros módulos. Por ejemplo, ese mismo, el L10NPBAT, depende del L10NP, el que está bajito justo, ¿no? Ese L10-P, más bien tiene un tema de las cuentas contables, ¿no? Sabemos que esto puede cambiar entre año a año, entre año a año en cada país. Entonces, cada país tiene su plan de cuentas. Entonces, este módulo ya está cargado con el último plan de cuentas para Perú, ¿no? También el tema de impuestos actualizados para Perú, etcétera. Entonces, este, baja un poquito más, Raúl. Porfa. Baja un poco, ya. Y eso, bueno, y varias cosas ahí, adaptaciones para Perú. Y solo para mencionar, este, uno más, el L10NP-PLE, que tiene varios ahí reportes adaptados para Perú, ¿no? Por ejemplo, varios libros electrónicos como son el libro de ventas, compras, diario, mayor, caja, la información valorizada del inventario, etcétera, ¿no? El balance de comprobación también está por ahí. Entonces, son varias cosas que le pueden servir, por ejemplo, a los contadores, ¿no? Cuando hagan su declaración. Bueno, si bien nosotros como perfiles de sistemas, de repente, nos preocupamos más de la operación del día a día, ¿no? Más bien, al otro perfil, el contador, lo que le interesa es poder declarar estas ventas y compras a su NAT, ¿no? Entonces, este, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿sí? Hay ciertos libros que son obligatorios, otros no. Si es una empresa pequeña, mediana, entonces estos libros serán suficientes, ¿no? Para empresas más grandes, sí hay otros libros adicionales. Pero para las empresas pequeñas o medianas, estos libros son más que suficientes, ¿ok? Entonces, con esto ya otra vez como que cerramos el círculo, tanto de la operación comercial, ¿ok? Que está soportada en el software, sí, ya lo hemos visto clase tras clase. Y también la parte contable, ¿no? La declaración con la entidad de impuestos del gobierno de turno, en este caso, Perú-SUNAT, ¿ok? Entonces, cumples con tu, digamos, o haces, realizas la operación, la venta con tu cliente final, ¿ok? Eso es lo que tú quieres hacer para generar ganancias, ¿no? En tu negocio. Y al mismo tiempo, después que se hace toda esa operación, también puedes cumplir, ¿no? Con la normativa de SUNAT de poder declarar estas operaciones que has hecho de ventas, compras, ¿no? Y de esta forma, SUNAT tiene cierta visibilidad sobre las operaciones que haces en el día a día, ¿no? Y sobre la declaración de impuestos que estás haciendo de dichas operaciones, ¿no? Así como que SUNAT se asegura de que estás pagando los impuestos por los ingresos o ganancias que estás teniendo. Ok, listo. Para que puedan entender un poco más de los otros módulos, simplemente revisen ahí la descripción de lo que hace cada add-on, ¿sí? Y con eso se dan una idea ya de lo que hace cada módulo o cada add-on adicional. ¿Ok? Bueno, hay varios, así que no vamos a explicar todos. Hemos explicado un par nada más para que tengan la idea, ¿no? Ustedes ya revisen lo demás. Luego, nos estaban también diciendo que repasemos un poco la parte de configuración e instalación de software, ¿no? A ver, subimos un poquito, Raúl. Ahí. Listo. Bueno, ¿qué sucede? Entonces, si vemos desde la primera hasta esta cuarta clase ya, en realidad nos hemos dedicado prácticamente a hacer la operación, ¿no? A hacer la venta, la compra, verificar ahí cómo cambia el stock y todo eso, ¿no? Punto de venta, tiner virtual, etcétera. ¿Ok? Pero sí les mencioné la primera vez que para hacer todas estas operaciones que son ya adaptadas a Perú con facturación electrónica, incluso generamos facturas electrónicas y todo lo demás, ¿no? Previamente, este software necesita una configuración, ¿ya? Obviamente, o sea, lo primero es instalar y una vez que lo instalas, hay que configurarlo. Rápidamente repasamos el flujo, ¿ya? ¿Cómo es todo? Primero nos vamos a la página de Odo oficial y podemos ahí tener la versión Community, ¿no? La versión Community, recuerden, es la que estamos usando como base, ¿ya? Es una versión open source, totalmente libre, la puede, cualquiera la puede descargar. Entonces, sobre esa versión Community, nosotros hemos desarrollado estos módulos o addons adicionales. ¿Para qué hemos desarrollado estos módulos o addons adicionales? Para que estos flujos de operación del RP genérico que es Odo, se adapten a los flujos de trabajo de las empresas peruanas. ¿Ok? Esa es la idea. O sea, facturación electrónica, consulta RUC, DNI, libros electrónicos, etc. Para eso son todos estos addons. Entonces, parte de la instalación, ¿ok? Parte de la instalación que se hace es, digamos, poner estas carpetas de los addons o módulos, ¿sí? En una carpeta especial que tiene el Odo, para poder justamente agregar addons adicionales de terceros, ¿no? Entonces, estos addons adicionales son de Factural o Perú, por ejemplo. Se ponen en la carpetita addons extra, o algo así se llama, para la versión Community de Odo. Y con eso ya, esta versión Community se puede adaptar a las operaciones que se hacen en las empresas peruanas, ¿no? Ok, una vez que ya se descarga todo, ¿no? Y se instala, ya hay que proceder a la configuración, ¿no? Entonces, ahí hay unos manuales, Raúl, si puedes abrirlos, justamente cómo se hace esto, ¿no? La instalación y luego la configuración. Primero sería eso, ¿no? El manual. Eso sería para instalarlo, ¿sí? Ok. Ahí vemos cómo estás descargando, clonando los addons de Factural o Perú. Listo. Luego baja un poco más. Y estás instalando ahí. Bueno, ahí estás instalando. Claro, ahí estás corriendo más bien un instalador, ¿verdad? Entonces. Claro, buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Raúl? Sí, te paso yo a explicarte esta parte. Recuerda que, como tanto el facturador como Oddo, nuestra propuesta de despliegue es mediante Docker. Y para ello tenemos un script. Siempre realizamos las instalaciones sobre Linux, Ubuntu, ya que la instalación en Windows la puedes hacer mucho más práctica con la página que tú has mencionado, que ya es la página oficial de Oddo Community. Allí tienes el .exe, pero para los que usan Linux como servidor, pueden usar este proceso de instalación. Y sí, primero se clona el repositorio como tal. El repositorio cuenta con un script que lo ejecutamos y le podemos asignar parámetros a ese script. El script realiza la instalación de Docker, la instalación de Oddo y el despliegue de tanto Oddo como de la base de datos para ya tenerlo ejecutándose en la IP o en el dominio que haya configurado. Listo, perfecto. Quiere decir que ese instalador ya tiene todo lo necesario, ¿no? La imagen docarizada, bajar del, clonar del repositorio original de Oddo y todo lo demás. Correcto. Perfecto. Entonces, nada, bueno, con este script en realidad se simplifica bastante la instalación y nada, ya tiene todo ahí lo necesario, así que solamente hay que correrlo nada más con esos comandos. Bueno, entonces no nos preocupamos mucho la instalación, no es tan complicada en teoría, gracias a que se ha encapsulado prácticamente todo lo complejo en ese script install. Perfecto. Entonces, imaginando que ya hice la instalación de esto en un servidor, normalmente un VPS Linux o un 18 o 20. Ok, listo. Ya está todo descargado e instalado. ¿Y qué sería lo siguiente que hay que hacer? ¿Qué sería lo siguiente que hay que hacer? Una vez que está instalado, lo siguiente es seguramente la configuración, ¿verdad? ¿Qué cosa tenemos en la parte de configuración, Raúl? Hemos dejado una lista de videos de paso por paso, ya que básicamente Oddo te coloca algunas cosas por defecto, pero tú lo configuras a tu manera, como lo principal sería configurar tu empresa. En estos videos que dejamos en el Redmi, iniciamos desde la creación de la base de datos, que es nuestro primer video. Hacemos la instalación de los módulo, de los módulo, tanto los de Oddo como los que estamos proponiendo nosotros. Y los demás son eso, configuración, ajustes de empresa, configuración de la API, que es el API, el token obtenido en el facturador. Las opciones generales que son configuraciones de los módulos, ya sea de inventario, de facturación, de compra, de productos. Entre ellos están los impuestos, los diarios, las unidades de medida, la moneda. Claro, obviamente la empresa, la empresa emisora tiene que configurarle tu RUC, tu logo, correo, información de contacto. Bueno, como ya lo hemos visto, en este explicamos cómo crear nuevos diarios, modificar los impuestos, crear los clientes haciendo uso del módulo de consulta de RUC y DNI. Y los últimos videos ya son de las pruebas reales de una factura, boleta, desde el punto de venta, que también tienen sus configuraciones previas antes de realizarlas. Listo, listo. Eso sería. Bien, entonces, si es la primera vez, digamos, que están revisando estos materiales, ¿no? Les hago un repaso, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es, obviamente, la instalación en un servidor. Luego, ver, o sea, revisar estos, ¿cuántos son? 12, 12 y 6, no sé, videos que hay ahí para configurar. Acá sí, en el tema de configuración, sí hemos visto que a veces como que algunos usuarios un poco se pierden o no hacen todas las configuraciones. Entonces, recomendamos, digamos, la primera vez, sobre todo, revisar esto un poco detenidamente, con calma, ¿ok? La primera vez siempre es un tema de aprendizaje, ¿no? Para poder asimilar todas estas configuraciones necesarias que hay que hacer para el lodo, ¿ok? Sí, son varias configuraciones, es cierto, ¿no? Pero es la primera vez, digamos, la primera vez siempre demora un poco más, te puede tomar una o dos horas, lo asimilas bien y ya para las siguientes veces ya, digamos, ya lo vas a tener asimilado, ¿no? Pero sí, son varias cositas que hay que configurar para que todo funcione correctamente, ¿ok? Igual todo está acá documentado. Entonces, otra vez, primero se instala, luego se configura con estos varios pasos y finalmente, cuando ya quieras entender cómo hacer flujos totales, completos de ventas, compras, etcétera, entonces ahí puedes ir al canal de YouTube o acá a los archivos del Teams, donde están las clases número 1, 2, 3, 4, ¿no? Recuerda que en la primera clase empezamos con un flujo completo de ventas, con facturación electrónica, en la segunda clase es un flujo de compras, abastecimiento, ¿sí? En la tercera clase es ya entender el inventario, o sea, ya combinar tanto las ventas con las compras, cómo se mueven los productos dentro del almacén a través de estas ventas y compras, salidas, entradas, ¿ok? Y finalmente, con esta última sesión que es acerca del tema de los pagos, tú ya puedes, digamos, hacer un flujo completo para el negocio de una empresa, ¿sí? Sigamos este caso práctico, ¿no? Desde la clase anterior sigamos haciéndolo, que es un tema de ventas celulares, ¿ok? Y en este caso, para este negocio específico de ventas celulares, por ejemplo, estamos usando un determinado canal de venta, ¿no? El canal de venta que estamos usando es la tienda virtual. Podría ser otro canal de venta que también tiene Odo, tiene otros canales, como por ejemplo, la venta por el punto de venta, por el post, que es una venta tipo mostrador, o también una venta clásica estándar por un formulario de oficina, ¿ok? También. Entonces, por cualquiera de esos puntos, tú puedes generar ventas o pedidos de ventas, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poner el caso práctico otra vez para que se entienda mucho más fácil, mucho más interesante, una tienda virtual de ventas celulares, ¿ok? Y este, para llegar a este punto, tienes que, digamos, pasar por todo el camino anterior que ya hemos estado explicando y estudiando en todas las clases anteriores, ¿no? Entonces, ya llegamos a este punto, llegamos a este punto del camino casi terminando. De hecho, que hay muchas cosas más, pero entendiendo todo esto hasta esta parte, ya tranquilamente te puedes desenvolver en todos los otros puntos avanzados que pueda tener este ERP, ¿no? Y también, si tienen dudas, pueden consultar ahí por el chat de Teams, como siempre. Entonces, ya que hemos llegado hasta este punto, Raúl, pasando por toda la instalación, configuración, flujo de ventas, compras inventario, ahora queremos ver cómo haces o anexas pagos, por ejemplo, ya sea completos o parciales, a las ventas que vas a hacer, ¿no? Y, finalmente, casi todo sistema termina en esto. Queremos ver el reflejo de estas operaciones de ventas o compras que vas a hacer en los respectivos reportes, ¿no? Tantos reportes nativos que tiene Odo, como algunos reportes ya, digamos, que están personalizados, acomodados para los formatos de SUNAT y que los contadores puedan hacer sus declaraciones. Entonces, hagamos la prueba, Raúl. Cuéntanos qué vas a vender y qué clase de pagos vas a hacer, por ejemplo. Ok, como mencionaste, lo primero sería replicar el flujo que usamos en la clase pasada, que es la compra de un equipo. Ajá. En este caso voy a hacerla con el mismo administrador de la cuenta para agilizar el proceso. Este usuario ya tendrá su información ingresada. Si no eres un usuario que está registrado, puedes verlo en la cuenta, en la clase pasada, cómo registrar la información en el cliente en este paso. Se utiliza la transferencia bancaria como pago y la intención es obtener un pedido, confirmándolo en este proceso. Pedido que debería demostrarse en Odo. 14. Hemos generado el S0014. Lo podríamos visualizar en sitio web o en ventas como orden sin pagar. Y aquí tenemos el S0014. Listo. Una pregunta de Raúl. Este, o sea, esa tienda virtual es pública, alguien ha comprado, ¿quién, sabemos quién ha comprado, digamos, este teléfono? ¿Es un usuario que ha sido registrado previamente, por ejemplo? ¿O es un usuario anónimo? Cuéntanos. Claro, para agilizar el proceso en esta clase, he utilizado el mismo usuario administrador que está logueado. Pudiera ingresar con un usuario anónimo mediante una pestaña privada. Ok. Entonces tendrías que configurar los datos como hicimos la clase pasada, el RUC, la dirección, nombre, que es un formulario que está antes de generarse pedido. Puedes hacerlo con un usuario registrado, un usuario no registrado. Después del pedido puedes registrarte para que sigas visualizando estos detalles y conociendo si tu producto ya está en envía de entrega, ya fue entregado, o cualquier novedad que presenta el pedido. Ok, ok. Listo, listo. Solo por un tema de hacerlo un poquito más rápido, has usado el mismo usuario de Oro, ¿no? Administrador. Listo, es igualito. Si un usuario externo quisiera comprar esto, o bien tendría que registrarse, ¿no? Y igual llegaría el pedido. Hubiera sido también el 14 o el 15, no hay problema. Claro. Listo, entonces ya sé que sea un pedido interno o externo, 14, 15, luego llega en la cola de pedidos de Oro, en sitio web, ¿verdad? Sí, en este caso he ingresado en sitio web. Ya, ok. Y él me muestra aquí una lista de los pedidos por facturar, órdenes sin pagar. Claro, es como que, claro, por página web se ha hecho el pedido, en realidad. Sí, por eso puedes encontrarlo en el módulo sitio web, esos pedidos. Listo, a ver, órdenes sin pagar, listo, ahí está la orden. Hay otra pregunta, Raúl. En ese caso, por ejemplo, en el caso del inventario, ya, ese celular, ese smartphone retro Razer, creo, por ejemplo, ahí nomás, en ese punto, habiendo hecho el pedido desde la tienda virtual de forma externa, ¿cómo estaría el stock de ese pedido? ¿Ya se habrá descontado o todavía? En este punto, no se ha descontado porque el pedido no, no, no ha sido, no ha sido procesado todavía, claro. Claro, entonces, si nos vamos al stock de ese producto, ¿te acuerdas que habíamos visto una formulita en la clase pasada? Por ahí debería figurar de que como que hay uno reserva, por lo menos. ¿Podemos verlo? Tampoco porque todavía no llega al pedido confirmado. Ah, interesante. Podemos ingresar. Verás que no hay nada confirmado acá. Estamos básicamente en un presupuesto por enviar, que es la forma paralela a la cotización, después el presupuesto por enviar, que vimos en la clase de venta desde los pasos de cotización. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que en el flujo de dodo, pues lo toma así, ¿no? Si bien alguien te hace un pedido de afuera, desde el back office hay que confirmar ese pedido. Porque, claro, cualquier loco te puede pedir lo que sea, te pide 10, 20, 50, ¿no? Y, este, normalmente, antes de confirmar el envío, seguramente tú vas a querer confirmar el pago o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, sea el mecanismo que tengas para confirmar que sí vas a procesar ese pedido. Normalmente es que el pago sea realizado, normalmente. Entonces, ya lo confirmas aquí del back office y recién ese producto estaría reservado. A ver, vamos a probar eso. Vamos a probarlo. Confirmar. Confirmar. Vamos a decir que ya nos pagó, digamos, ¿no? Que en mi pasarela de pagos, si estuviera configurado, ya tengo el pago. Y ahora sí puedes ver el stock, ¿no? Vamos a refrescar aquí. Vamos a ver si hay una reserva por ahí. Listo. Ahí está, mira, a la mano y previsto. Aquí hay una diferencia de cantidades. Claro. Todavía tengo los 21, como dijimos en la clase pasada, físicamente el stock físico es 21, ¿sí? Así hay que confirmar el pedido. Pero el previsto o el disponible va a ser 20. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que hay uno, como dijimos en reserva, que de todas maneras va a salir. Ya está confirmado el pedido. Solamente falta que salga del stock físico, ¿no? Y luego se van a igualar, pues, ya no irá 21 y 20, sino 20 y 20, cuando este celular salga del almacén. Nada, sigamos con el proceso para ver cómo van cambiando estos stocks. Aquí realizamos la entrega, que es donde vamos a confirmar que el stock ya se va a retirar de nuestro inventario. Listo. Va a salir del almacén. Perfecto. Dime, ¿eso está manejando lotes o series? El producto está manejando series, como lo planteamos la semana pasada. Ya, ok. Se había realizado anteriormente una compra de 25 y podemos ver que están todos los 25 registrados. Ah, mira, claro. Esas son las series de cada equipo. Obviamente ese código es referencial. Normalmente acá donde dice la serie pondríamos el email del celular, por ejemplo, que es un código muy grande, pues, ¿no? Esto es solamente para que se entienda, ¿no? Que es como el email del celular, es la serie del celular. Cosa que si alguien viene... Claro, un código único. Exactamente. Si alguien viene y te quiere devolver un Motorola Razr, ¿cómo sabes que lo compró en tu tienda? Pues, verificas el número de serie nada más, por ejemplo, ¿no? Listo. Ahí están los veintitantos que habías abastecido. Perfecto. ¿Y cuál vas a vender? ¿Qué serie? ¿El 3? ¿Puedes cambiarlo al 10, porfa? Sí, vamos a cambiarlo al 10. Para que los chicos vean ahí cómo puedes cambiar la serie también. Exacto. Pudiste ubicar y tenías a la mano uno más cerca y tú simplemente ubicas su código y lo seleccionas. Te fuiste a sacar el celular y te das cuenta que, oye, me trajeron la serie, no la 3, sino la 10. Entonces ahí lo cambias y ya. Estás vendiendo la serie 10. El código único 10, por ejemplo, ¿no? El email 10, por ejemplo. Listo, dale. Y validamos. Está saliendo del almacén principal. Ok. Warehouse Oat 14. Listo. Sí, aquí ves que ya se hizo, se figura como realizado. Perfecto. Mira el código. ¿Cuál es el código generado, automáticamente generado? No, BWH Oat 14. ¿Qué significa eso? Ese es el almacén. Almacén. Figura como una salida. Perfecto. Salía. Del código 00014. Y el código documento, claro. Sería el correlativo de esta serie. Perfecto. Listo. Este... Entonces, con eso ya completamos el proceso. A ver, veamos el stock si ya ha cambiado, por ejemplo. Actualiza. Perfecto. Ya tenemos 20 y 20. Listo. El stock físico ya coincide con el disponible. ¿Por qué? Porque ese producto que fue vendido primero, bueno, que fue un pedido primero por la tienda, luego recién fue confirmado. Cuando estaba confirmado todavía no salía el almacén. Recién cuando tuvimos que volver a confirmar ya el envío, o sea, la salida de ese producto del almacén, ya recién físicamente ese producto no estaba en el almacén y ya recién se está igualando el stock físico con el stock disponible. 20 y 20, ¿no? Justo lo que habíamos explicado en la clase anterior. Listo, Raúl. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. ¿Qué más seguiría, por ejemplo? Una vez ya vendiste y hemos visto el correcto flujo del stock, de los inventarios, ¿cuál podría ser un siguiente paso dentro del proceso de ventas? Lo siguiente sería generar la factura, como nos invita a hacerlo el mismo pedido. Listo. La factura, ok. En este caso vamos a generar una factura regular. Ya, sí. La más común. Que como lo indica se genera, se generará en primera instancia como un borrador. Ajá. Y ahí podremos editar cualquier información extra. Claro, una factura por el 100%, ok. En modo borrador. Listo. Y la editamos. Aquí puedes cambiar el diario, que se refiere si es una factura o boleta. El diario es el tipo de documento, por si acaso. Ya. Es correcto. Está relacionado al tipo de documento. Y para los pagos, podemos configurar aquí si es un pago inmediato o se paga en diferentes fechas. Ya, listo. Vamos a probar con uno de 15 días. Ok. Y aquí está. Si seleccionamos 15 días, tenemos un porcentaje que se puede editar. Si lo seleccionas por porcentaje. Y te va a decir el monto, el monto a pagar en las diferentes fechas. Eso es en el caso de que vas a pagar, hacer pagos parciales, ¿verdad? Ajá. Ok. Esta es la proposición del pago de la, la propuesta de pago en la factura. Ya, ok. ¿Y cómo, cómo vas a ser el ejemplo de ahora, por ejemplo? ¿Qué, qué le vas a poner? Este, pago completo, un pago parcial. Aquí sería un pago parcial. Ya. Tomando en cuenta que se paga, quizás ahorita el 50% y el, y a los 15 días el otro 50%. Vuelve a abrir esa ventanita, porfa. Aquí. Sí. Estás pagando el 50%, ¿no? Ahí dice. Sí. 15 días después de la fecha. Ya, ok. Vamos a continuar para ver si, si podemos hacerlo de esa manera. Confirmamos la factura. En este paso es donde se envía a su nombre. Ahí veo dos productos, Raúl. Hay un delivery ahí de 10 soles que estás considerando, ¿verdad? Sí. Al utilizar la tienda, por defecto te crea una forma de entrega. Ok. Esta forma de entrega, como hicimos la semana pasada, la cambiamos de un delivery gratuito a un delivery de pago y con un impuesto similar a la de los productos que usamos para la venta. Ok. ¿Ahí qué tenemos entonces? ¿Generamos la factura, Raúl? Ok. Ya tenemos nuestra factura aceptada en la API. Listo. Tenemos su PDF, XML, CDR y hasta el JSON que nos muestra en qué forma de pago utilizamos que corresponde a las últimas actualizaciones de SUNAT. Ok. Ok. Esto corresponde a los cambios de SUNAT sobre pagos al contado y pagos al crédito, ¿verdad? Correcto. Esto sería, en este caso... Para haber utilizado 15 días, nos referimos a un pago a crédito. Listo, listo. Entonces, todo, incluso todo esto ya está acomodado a las últimas normativas de SUNAT para facturación electrónica dentro del lodo. Perfecto. No sé, veamos ahí el PDF y el XML para asegurarnos que es una factura electrónica. Porfa. Aquí tenemos. Listo. Pero el PDF puede decir cualquier cosa. Muéstranos el XML de pasadita por ahí para... Estar seguros de que eso es una factura electrónica. Claro, bueno, ahí ya vemos el código hash, la firma digital y toda una estructura que incluso puede ser validada de que esto es un XML con la estructura correcta, ¿no? Para una factura electrónica. Perfecto. Ahora sí, viendo esto y ahora sí podemos ver la representación impresa, que es algo mucho más visual, mucho más fácil de entender. Y vemos ahí, en efecto, la factura, el código, la serie y los productos, ¿no? Habíamos dicho que no solamente está incluido el producto, sino que habíamos puesto un delivery adicional, ¿no? Este, 10 soles, ¿no? Con incluido IGB. Ya, listo. Sin IGB será ese monto, ¿no? 9.99, pues. Y ahí está el total a pagar, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, este... Ah, incluso ahí aparece, ¿no? Mira, justo lo que estábamos hablando, los últimos cambios de SUNAT. El tema de la condición de pago. Ahí está. Este, sí recuerdo que lo habías puesto ahí a 15 días, por lo tanto es un pago a crédito. Y ahí está, incluso, ya que esas 15 días serían dos cuotas, ¿no? Este, y como son dos cuotas, el monto total se divide en dos, ¿no? Son 410 entre 2, 205, 205. Perfecto. No solamente está haciendo la operación de facturación electrónica, sino que también está cumpliendo con la... Con los últimos cambios en la normativa de SUNAT sobre la condición de pago, si es al contado o si es al crédito. Perfecto. Listo, Raúl. Entonces, este, ahí vemos que, por ejemplo, ya pues, hay un pago que está registrado que en todo caso sería el 50% solamente, ¿no? ¿O todavía eso lo vas a hacer? A ver, explícanos. Claro, claro. Allá en... A la API le hemos mencionado qué forma de pago utilizaremos, pero acá en Odo todavía no hemos realizado pago alguno. Ah, ok. Ya que se hace posterior al envío de la API. Ok. Se hace mediante el botón superior registrar pago. Ya. Y aquí es donde podemos jugar con las opciones un poco. Ok. Por ejemplo, vamos a cambiar esto a los 205. Y mira, diferencia de pago, 250, mantener abierto, marcar como totalmente pagado. 205 es lo que nos quedaría de deuda. Si registramos ahorita el pago, se supone que estamos pagando el primer 50%. Vamos a hacerlo. Y aquí tenemos una nueva etiqueta que nos dice que está pagada parcialmente. Listo. Aquí también vemos el historial de cambio. Y dice pagada parcialmente. Ajá. Y es algo que no hace referencia a la etiqueta. Por lo tanto, tenemos una deuda que se va a pagar en 15 días. Y la forma de hacerlo sería el mismo procedimiento. Registrar el pago. Y aquí te dice el monto que todavía debes. Ah, lo calcula automáticamente. Si se lo cambias, si se lo cambias, no estarías siguiendo el plan de la factura, pero continuaría teniendo deuda. Claro. Si le damos el pago, mira cómo cambia. Ya pasaron los 15 días, registramos el segundo pago y ahora cambió a estado pagado. Claro. O sea, eso, eso... Hace un minuto que fue pagado parcialmente y un segundo pago. Claro. Esos pagos que estás registrando en Odo deben conseguir con la forma de pago que habías declarado en la factura, pues, también. Esa es la idea. Esa es la idea del plan de pago. Ya. Listo, listo. Listo. Ahora sí, vamos a facturación. Ajá. Vamos a poder ver la factura como pagada. Aquí la tiene. Era la F0015. Listo. Claro, esa está pagada. Por ejemplo, la de 12, la que tienes ahí abajito, la de 12 no la terminaste de pagar y por eso dice parcialmente, ¿no? Es como que hubieras registrado uno de los pagos en la mitad y el otro no. Claro, esta en teoría, si seleccionaste 15 días, así lo vas a visualizar durante 15 días hasta que realices el segundo pago. Claro, claro, claro. Listo. Y aquí en clientes puede ver los pagos, un listado de pagos igual. Que se refiere a los de la factura. Ya, perfecto. Igual, como ves, el O2 sigue manejando cache, que es el diminutivo CH, una fecha y un código. Sí. En este caso hace referencia al pedido 0014. Claro. Sí. Ese código sirve bastante para ubicar ahí el tipo de operación. Es bueno. Sí. Siempre, siempre vas a encontrar la relación de los pagos con los pedidos o ventas que realices. Ok. Ese sería el proceso de pago en las facturas o pudiera ser factura y boleta. Igual, como ya hemos visto, pueden generar en el proceso la guía de remisión, la entrega del producto. Y ya tenemos cierta información registrada en O2 para proseguir con los reportes, ver los pagos realizados, como la lista que vimos ahorita. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Una vez que ya registraste los pagos, hiciste todo el flujo prácticamente hasta el final. O sea, una vez que uno tiene el pago del producto que está vendiendo, es como que prácticamente dices ya, terminé esta operación. Porque ese es básicamente el objetivo. Todo lo que estás haciendo, desde la compra a tu proveedor, el movimiento, el almacenaje, el picking, el embalaje en el almacén. Luego llevarlo hasta tu cliente. Luego hacer la factura. Y al final tu objetivo básicamente es que te paguen. Una vez que te pagan, tienes el pago registrado, es como que ya dices, uf, respiras, tu operación ya está, ya terminaste esta operación. Y vas en busca de tu siguiente operación para buscar el siguiente pago, ¿no? Algo así. Sí, perfecto. Entonces, una vez que ya hiciste varias operaciones hasta el último paso de todo el flujo que son los pagos, digamos, pasando por un montón de pasos dependiendo del tipo de operación. Este sí hubo entrega, no hubo entrega, un montón de cosas. Pero ya hiciste varias operaciones y hubo varios pagos. Finalmente, ¿cómo vemos esto reflejado en los reportes, Raúl? ¿Qué tipo de reportes tenemos en el sistema? Muéstrenos, aunque sea uno o dos básicos y solamente menciónanos los demás para poder explorarlos o revisarlos luego. Claro. Dentro de facturación, pueden ver que hay reportes, hay un menú de reportes que se refiere a los que ya mencionaste de PLE, que es el libro de caja, el libro de diario, el libro mayor, balance, registro de compra y venta e inventario valorizado. Esto es una lista que se refiere al módulo que nosotros desarrollamos. En contabilidad, puedes conseguir otro tipo de reportes similares. Y hasta dentro de cualquier módulo, puedes hacer una descarga de todo lo que ves en pantalla. Que esto también es parte de los módulos que se han instalado. Pero podemos, por ejemplo, probar para visualizar los detalles de las ventas en el registro reportes, registro de venta. Ya, veamos ese. Aquí ya tenemos uno creado y así como vimos en la clase de compra, puedes volver a recargar mediante el botón generar los datos. Tenemos aquí la factura desde las 10 a las 14. La última que hicimos fue la 15, si no me equivoco. ¿Se podría volver a generar eso? O sea, ¿puedes eliminar eso y volver a generarlo? Sí, podemos eliminarlo. Elimina ese reporte generado. Todo, todo. Ya no hay nada, miren. No hay nada en registro de ventas. O sea, no es que no haya ventas, sino que ahí están todas las ventas, todos los pagos. Eso no se ha borrado. Lo que se ha borrado es una especie de reporte consolidado. Una generación, con un cierto corte, una fecha, con un rango de fecha, ¿no? Eso es lo que vamos a generar en el registro de ventas. A ver. Exacto. Generemos ese consolidado. Aquí confirmo. Sí. Generemos ese consolidado, no sé, de este mes, por ejemplo. Claro. Aquí confirmo que teníamos, sí, la última fue la 15 en factura. Sí. Sí, sí, claro. La serie F001. Claro. Y aquí no figuraba la 14, así que ahora debería de figurar la 15. Aquí tiene el rango de fecha a seleccionar, que es por periodo. Y aquí lo mandamos por periodo de mes. Este mes, pues, ¿no? Que has estado haciendo pruebas. El actual es el 10, claro. Listo, listo. Ajá. Si lo generamos, tendría figurarnos la 15. Sí, porque en el consolidado anterior no había 15. Ahora sí hay 15. Ahí está. Perfecto, mira. Está estructurada. Ahí está. Ahí vemos que tu total vendido en ese periodo es tanto, ¿no? 1.700, sin IGB, con IGB, creo que es 2036, algo así. Con esto lo puedes presentar a ZUNAD y ZUNAD dice, ok, en tal periodo, tal mes, tal fecha, tal rango de fecha, han sido tales tus ventas, ¿sí? Y acá está todo el detalle, ¿no? Con impuestos, sin impuestos, y todo el detalle que la ZUNAD necesita para poder explorar esas operaciones que has tenido durante dicho mes, por ejemplo. Pero claro, esto es algo visual. ZUNAD no lo va a recibir así. Lo recibe más bien en un archivo o en un formato plano. ¿Puedes abrir ese formato plano, por favor? Que está ahí. Sí, ese formato siempre lo vas a ver aquí en archivo .txt. Listo. Eso. Eso es lo mismo, sino que separado por, es como un archivo .ccv, ¿no? Formato plano nada más. Sí. Y eso ya lo entiende. Claro, que tiene los mismos datos y hasta algunos datos más, y está destinado a que, o está realizado en el formato que ZUNAD aceptaría, con los detalles y parámetros que ZUNAD solicita. Eso. Está justamente con la estructura, el orden y los campos que ZUNAD te pide para que puedas hacer una declaración correcta del libro electrónico de ventas, por ejemplo. Y lo mismo o similar es para los otros libros de compras, diario mayor, etcétera, ¿no? Como le digo, dependiendo de la empresa, se exigen más o menos libros. Listo, Raúl. Perfecto. Sí, igualmente pueden aquí descargar un Excel que es muy similar al CSV o al .txt. Ya. Solo que es un poco más similar a la vista que tenemos aquí. Y también, muy bueno ese, para poder visualizar, ¿no? Claro, esto ya se quiere manejar la información en sus propios Excel, en sus propios archivos, migrarlo, gestionarla para cualquier otra información extra que realice la empresa. Perfecto. Varios reportes adicionales que te van a servir para consolidar tus datos de todo un rango o periodo. Este, nada, con eso básicamente terminaríamos el flujo. Hasta aquí queríamos llegar. Sabemos que hay unas cosas avanzadas, ¿sí? Y lo que podemos hacer es, en el caso que ustedes necesiten más información, vamos a todavía dar soporte por el Teams, ¿ok? Vamos a seguir dando soporte por el Teams. Y también vamos a, si registran alguna solicitud por el Git, también vamos a tratar de ayudarles, ¿no? Por ejemplo, ahí Raúl, ¿cómo podrían registrar una solicitud, algo en lo que necesiten ayuda por el Git, por el Git issues? Claro, aquí te diriges al repositorio en Gitla y aquí está el listado de ISOs. Los ISOs, recuerden que son como tickets, donde ven el listado de todas las solicitudes o los cambios o procesos que estén desarrollándose para el proyecto actualmente. Y aquí tienen un botón superior para generar un nuevo ISO. Listo. Ya saben, sería como el envío de un correo particular, mi problema. Eso. Y su contenido. Perfecto. Con solo eso generarán uno nuevo, ya sea para una duda o un problema que está recorriendo en el nodo, o una factura con algún detalle en los impuestos o cualquier cosa extra que necesiten. Perfecto. Por ejemplo, ahí un usuario había solicitado información adicional sobre las guías de remisión, ¿no? ¿Puedes mostrarnos ahí, por ejemplo, cómo respondiste a esa solicitud? Ok. Aquí simplemente explicamos el flujo de lo que requiere una guía de remisión, que se trata del cliente y su dirección de entrega. La forma en cómo lo añades dentro de contacto, la dirección de entrega, lo siguiente es el inventario, cómo configurarlo y cómo seleccionar la serie de tu guía de remisión y el código de establecimiento. Eso en cuanto a inventario y en cuanto a la generación, ya sabemos que es mediante la entrega del pedido y el completado de la información de la guía de remisión en su pestaña correspondiente. Ya sea el destinatario, los detalles de la entrega, el peso, las dimensiones, el transporte, si es privado, si es público, los datos del conductor y todo eso que se necesita obligatoriamente para el envío de la guía de remisión electrónica hacia Zona. Finalmente se envía y como siempre obtienes tu XML y el CDR. Ya, listo Raúl, perfecto. Perfecto Raúl, entonces chicos. Sí, Raúl. No, es eso, siempre que generen sus dudas por aquí, siempre lo acompañamos de algún flujo o algunos pasos para poder solventar el caso. Listo Raúl, gracias por eso. Entonces, nada chicos, con eso nos despedimos. Ya ha sido un gusto estar aquí en estas cuatro clases. Y ya saben, igual continuamos el soporte tanto por Git como por Teams. Y si necesitaron algo adicional que no pueden resolver por Teams o por Git, nada, escriben al WhatsApp de siempre, 930-973-902 en la página Facturolo Perú. Si hay algo adicional en lo que podamos ayudarles, creo que por ahí me estaban pidiendo un certificado. Ya, lo vemos, vemos cómo le ayudamos en eso. No hay problema. Entonces, agradecerles a todos por acá, por estar aquí en esta serie de sesiones y nos estamos viendo para una siguiente sesión, probablemente de ODO 15. En un par de meses tal vez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl. Nos estamos viendo para la otra. Gracias, Mario. Cuídate. Vamos. 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 Vamos.